Díganlo, díganlo, cómenlo todo ya. Te regalo, díganlo que yo ya me filé. Pero por una otra, ya la veinte. ¿Se quiere? ¡Dale un beso en todo veinte pesos! ¡Dale un beso en todo veinte pesos! ¡Dale un beso en todo veinte pesos! ¡Veinte pesos un beso, veinte pesos! ¡Veinte pesos por un beso! ¡Veinte pesos un beso! ¡Veinte! 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 ¡Egua! 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 Estaba a estar por internet por todo esto. El mundo estaba con... No, si ya me cargó este hijo de todo. ¿Cuándo te he cargado? No!